Yo me quiso, yo digo que no estaba ni ahí, cambio a mi hombre, estaba yo pensando en ti Y nunca lo pensé, cuando estaba caminando por ahí, tus recuerdos se me dirán Que no supe qué hacer, porque tú sin duda, es una locura Tienes la figura, nunca un sol de mensura, una gran dulzura Tienes la locura, que a ti para hacer la lina en el barrio con locura Porque yo estoy pa' ti, estoy pa' ti nena, tú sabes que yo estoy pa' ti Porque yo estoy pa' ti, estoy pa' ti nena, tú sabes que yo estoy pa' ti Porque el barrio tenés el show, tengo que vuelo con el bode En la calle suena chido, 3, 3, 2, slow Porque yo estoy pa' ti, estoy pa' ti nena, tú sabes que yo estoy pa' ti Estoy callejero en la casa mami, tú sabes que estoy pa' ti Estoy pa' ti nena, tú sabes que yo estoy pa' ti Porque estaba yo pensando, estaba analizando, estaba preguntando Para la vida mirando, ella me va bailando, me estaba notificando Y yo compro locura, pero no estaba bailando Porque yo estoy pa' ti, estoy pa' ti nena, tú sabes que yo estoy pa' ti Porque el tonto, mi verdad, la cara mami, tú sabes que yo estoy pa' ti Estoy pa' ti nena, tú sabes que yo estoy pa' ti Estoy callejero en la calle, vamos a darle El barrio